En el año de 1588, el rey Felipe II de España, aprovechando la decapitación de María Estueltz, navegó rumbo a Inglaterra con miras de conquistar el reino de Isabel I. Pero debido al mal tiempo y con la pericia de los barcos ingleses, se arruinó este plan de invasión hacia Inglaterra. Con 130 barcos, entre españoles y portugueses, y más de 30.000 hombres, teniendo a un joven procedente de Santander, Juan, como navegador del barco San Felipe, bajo el mando del duque de Medina, Sedonia. Fue el destino de Juan y sus navegantes de no volver nunca más a Santander, España. En el año de 1588, el rey Felipe II de España, Fue el destino de Juan y sus navegantes de Santander, Fue el destino de Juan y sus navegantes de Santander, Fue el destino de Juan y sus navegantes de Santander, Fue el destino de Juan y sus navegantes de Santander, Fue el destino de Juan y sus navegantes de Santander, But now I walk away Fear this is my heart, my pain La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo